De Matías Fernández podríamos contarle que tiene 20 años y juega como poseído por la magia. También podemos decirle que ya es una celebridad y que jugadas como estas lo tendrán de seguro en Europa a más tardar el próximo año. Pero mucho de eso usted ya lo sabe, por eso lo invitamos a tomar asiento y escuchar lo que no se imaginaba. Matías Ariel Fernández Fernández nació el 15 de abril de 1986 en Argentina. De madre tras andina vivió sus primeros 5 años en Buenos Aires para dar el primer gran salto en su vida. Emigró de Buenos Aires a La Calera. Su mamá Mirta hoy nos habla por primera vez y sorpresa reconoce su influencia rioplatense. Igual sus raíces tiran porque igual todas las familias de parte mía hasta el día de hoy viven todas en Argentina. Porque yo soy argentina de raíces netas, así que mi familia está toda allá. Entonces igual digamos, claro él ha crecido aquí, es lógico, pero igual sabe que tiene su partecita allá también. Pero claro, ahora ya se siente más chileno, por supuesto. La historia cuenta que siempre quiso ser futbolista y que su timidez de hoy la lleva desde siempre. Timidez que para nada fue obstáculo para integrar todas las selecciones menores. Esta imagen corresponde al 2003 cuando el Mati con 16 años hacía piruetas en el colegio, donde los estudios siempre fueron importantes. La motivación es mayor porque estoy lejos de mi familia, entonces me esfuerzo para comenzar a ser alguien y ayudar a mi familia. Es un objetivo. Porque la canchita a media cuadra de su casa tuvo que quedarse sin la campeta del ídolo a solo 12 años de edad. Pero a decir verdad, nunca se ha ido del todo. Aquí la canchita no, uy no. Él llega aquí y yo digo pobre niño no ha brincado. Va a la canchita acá, no, 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 es súper buen hijo. Va a la cancha incluso. Sí, 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 sí. Sí, no, siempre, siempre, aunque sea cinco minutos, pero él no puede dejar de ir ahí a jugar un rato. Matías fue descubierto en un torneo de Panguipulli jugando por la escuela de fútbol de La Calera. Sin embargo, por el estadio Nicolás Chaguán todavía se acuerdan de sus gambetas. Don Juan Carlos fue utilero de la escuela de fútbol y lo recuerda siempre corriendo con la camiseta número 8. Sí, pues que, bueno, se versaba el partido, empezaba a jugar, se tocaba con sus compañeros, se le tocaba la L y de repente se empezaba a pasar a todo. Pero la vida del Mati estaba en la capital. En el 2004 contra Cobresal hacía pasar al Carucho Fernández a un segundo plano con su primero de muchos goles por Colo Colo. Cuando él tomaba la pelota, él en su gesto, en la manera de golpear, ¿no es cierto?, en la manera de encarar, la habilidad que tenía, él ya era diferente al resto. Me acuerdo muy bien que en un entrenamiento tiró una rabona y dejó un jugador solo. Con posibilidad de hacer el gol. Y yo hice un comentario ahí entre los pares, que estábamos en presencia de un jugador de categoría. A dos meses de su debut, Zoom Deportivo detectó la figura que venía y le realizó este reportaje. ¿Tú estás consciente que eres una de las figuras con mayor proyección del fútbol chileno? Que ya lo están pasando de afuera, ya te quieren de afuera. ¿Cómo vives eso tú, que ya te quieran del fútbol internacional? No, yo tengo que jugar, no sé si me voy a ir, me voy a ir, si no... Y aunque no lo crea, hasta el año pasado vivió en una pensión. La señora Adriana lo cuidó junto a otros jóvenes del cacique como un verdadero hijo y Matías le está tremendamente agradecido. Hoy todavía existe la pensión y también existe la tía Adriana, y hasta ahora el Mati la va a ver y duerme si está en la casa. Un niño súper tímido, bien lloroncito, ya mucho menos la mamá, quería un día, amanecía con ganas de irse, mentía, me quiero ir, me decía... Lloraba, yo iba a la pieza, lo consolaba, y le decía, bueno Matías, ándate y el próximo año vuelves que vas a estar un poquito más grande. Me decía, no, no tía, sí tampoco, es que tampoco me quiero ir, o sea, no sabía qué hacer el pobre. Y llamaba todo, claro, y llamaba todo el día a la mamá por teléfono, la llamaba cada rato. Y precisamente son esos llamados y el cariño a su madre los que Fernández intenta reflejar con estos ya tradicionales festejos. Un buen hijo es cariñoso, es súper comunicativo con nosotros, como padre, con sus hermanos, así que no, como hijo no tengo nada que reprocharle. Y le daba mucha rabia cuando jugaba mal, cuando no metía gol, y llegaba enrabiado, y se encerraba, y no quería comer, y dice, tía, me voy a retirar del fútbol, me decía, no es para mí. Pero no se retiró. La polera que hoy ostenta la tía Adriana fue fruto del esfuerzo de un muchacho con talento, pero con mucho que aprender, y que vio coronado su empeño con la clasificación al Mundial Sub-20 de Holanda, y con una derecha que poco a poco sonaba más fuerte en el medio nacional. ¡Rebote! ¡Oh! Y esa celebración que usa un teléfono en la mano, como diciendo, llámenme a la adulta, llámenme a la adulta, ¡sí señor! Y Nelson Acosta le haría caso al desgarrado grito de Fernando, y lo hace debutar contra Ecuador por las eliminatorias mundialistas anteriores. Y el resto es historia conocida. Golazos y jugadas que esta semana lo tuvieron a las puertas del Villarreal, pero que simplemente se truncó la ilusión. Realmente yo pienso que debe tener alguna bronca, pero no lo demuestra. El jugó el otro día sin problema, entrenó sin problema, y hoy ya está casi normal. Y como está casi normal, ayer en Rancagua nos hizo ilusionarnos a todos de cómo serán sus jugadas cuando esté totalmente recuperado. Con un jugador así, uno tiene que decir gracias fútbol, gracias Matías Fernández.